Quiero cantar a la aurora, a la aurora moreal Quiero esculpir con mis dedos la silueta de tu voz Quiero escuchar en la noche el murmullo celestial El lenguaje de tus labios que me lleva a delirar ¿Por qué mis ojos te adoran? ¿Por qué idolatro tu voz? ¿Por qué te aguardo hasta el alba? ¿Por qué te entrego mi amor? ¿Por qué mis manos golosas se sustentan del candor? De la piel de tus mejillas, de tu tosto y tu rumor Quiero acunarte en mis brazos, disfrutar del resplandor De esos tus ojos zafiros, de tu torso de algodón Quiero olfatear tu perfume, tu perfume embocador Tu morada de mis sueños, yo tu nido acogedor ¿Por qué mis ojos te adoran? ¿Por qué mi amor 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 te adoran? ¿Por qué mis ojos te adoran? ¿Por qué idolatro tu voz? ¿Por qué te aguardo hasta el alba? ¿Por qué mi amor te adoran? ¿Por qué te entrego mi amor? ¿Por qué mis manos golosas se sustentan del candor De la piel de tus mejillas, de tu tosto y tu rumor De la piel de tus mejillas, de tu tosto y tu rumor Gracias por ver el video.